No voy a robaros 10 minutos, sino 15, pero espero que sea algo entretenido y sobre todo que era vital poder escuchar hoy también a Nacho que teníamos aquí, que además ha venido ante nuestra llamada improvisada, ante la baja por accidente que ha tenido Alberto. Perfecto. Bien, os voy a pedir primero que vayáis sacando vuestros móviles para que podamos hacer esto de forma ágil, ya que la presentación de esta encuesta, que ahora os explicaré su contexto, queremos hacerla de forma participativa con todas vosotras. Por lo tanto, las personas que tengáis vuestros móviles aquí, por favor, sacadla porque os pediremos que vayáis contestando con nosotras la encuesta de forma que se puedan ir proyectando los resultados en esta pantalla y podamos contrastar con los resultados que hemos obtenido al realizar esta encuesta de forma académica o de forma como herramienta de sensibilización a personas de fuera de este curso. Así contrastaremos también un poco qué divergencia hay entre las personas no sensibilizadas que han contestado esta encuesta y las personas que atendéis este curso de verano sobre economía crítica que podéis tener un poco más de sensibilización al respecto. Bien, mientras sacáis vuestros teléfonos móviles y buscáis en Google Menti, no tenéis que descargar ningún tipo de aplicación ni se va a hacer uso de vuestros datos personales. Es simplemente una encuesta a la que podréis acceder introduciendo un código que posteriormente repetiré y que actualmente se está proyectando en la pantalla. Las personas que estáis online también podéis estar respondiendo esta encuesta desde vuestro móvil o desde el propio ordenador. Os voy a hacer unos segundos de contexto de dónde sale esta encuesta. Bien, esta encuesta la realizamos Economistas sin Fronteras después de observar, por una parte, que no existía apenas, como todas las asociaciones de estudiantes que estáis aquí presentes ya habéis contrastado hoy, que apenas existían ni contenidos, ni enfoques, ni materiales de economía ortodoxa o alternativa en la universidad. Uno de los estudios más recientes que Economistas sin Fronteras ha realizado al respecto realmente está realizado bajo la coordinación de Aster Agenjo Carlerón, que está presente hoy como ponente en este curso de verano, y en él ya se evidenciaba, pues lo que estoy comentando, es que en la enseñanza universitaria de economía había una invisibilización de todos estos contenidos heterodoxos o alternativos. Por otra parte, también hoy tenemos aquí a John Berzubiri, que como parte de la Red Vasca de Finanzas Éticas y Alternativas, hizo con otro equipo de investigadores una revisión crítica del Manual de Economía de McGraw-Hill, que se utiliza para la enseñanza de la economía en secundaria, y también arrojaba las mismas conclusiones. Adicionalmente a esta falta de incorporación de contenidos críticos en la enseñanza, tanto universitaria como preuniversitaria, de la economía, veíamos que numerosos ayuntamientos, estudios, encuestas, arrojaban que la juventud tenía un desconocimiento y una desafección de lo que era la Agenda 2030 o los famosos ODS, que son el marco internacional de referencia para lo que es la política o las directrices de cooperación al desarrollo o de desarrollo sostenible. Es decir, a nivel formal existían múltiples encuestas de si se conocieron o no los ODS, pero no abarcaban más que el citar cuáles son esos 17 ODS o cuáles son las metas. En todas las facultades y en todos los institutos existen carteles con el logo de los ODS. En las actualizaciones más recientes de los manuales de McGraw-Hill siempre hay una preguntita sobre conoce los ODS. En las universidades se hacen trabajos sobre ODS, pero eso no deriva en una comprensión, en una aprehensión de lo que es la Agenda 2030, que realmente lo que supone es conocer las causas estructurales de la situación de desigualdad y de vulneración de derechos en la que nos encontramos y visibilizar esas relaciones de interdependencia y de enfoque global local que hay tras la Agenda 2030. Por lo tanto, cuando desde Economistas sin Fronteras decidimos hacer una encuesta sobre el conocimiento de los ODS, principalmente del alumnado de Economía, que es nuestro público objetivo de referencia, quisimos aprovechar para también realizar una sensibilización a la par que se respondía a esta encuesta, es decir, hacer preguntas que al responderlas tuvieran una breve reflexión de la implicación de esa pregunta, tanto con los ODS, con las cuestiones de invisibilización que el sistema económico subyace. Y además aportar unos pequeños recursos que ya teníamos elaborados en Economistas sin Fronteras para seguir profundizando. Bien, pues esta es la encuesta que hoy os vamos a invitar a realizar con nosotras y a contrastar con los resultados que hemos obtenido cuando la hemos utilizado como herramienta de sensibilización en el aula. Por último, comentaros que las preguntas que hemos elegido no son preguntas académicas ni son preguntas fundamentadas en estudios econométricos, sino que son preguntas que han surgido de los planteamientos que nos realizaba el alumnado a la hora de hacer talleres de sensibilización en el aula. Siempre no podemos obviar que las facultades de Economía son mayoritariamente de un pensamiento neoliberal y por lo tanto siempre tenemos actitudes muy reaccionarias a la hora de plantear o de visibilizar las desigualdades existentes tanto entre países como intrapaíses, como entre hombres y mujeres. Y por lo tanto quisimos aprovechar estas reflexiones que nos realizaba el alumnado en el aula para con ellas construir preguntas. Y fueron además contrastadas y completadas con el equipo de voluntariado de Economistas sin Fronteras a raíz de su propia experiencia de reflexión dentro del colectivo y también de los talleres o de los artículos o de los debates internos que hayamos podido tener dentro de la organización. Lo digo porque las preguntas veréis que no son de contenido académico ni realmente que sean muy sesudas, por decirlo, sino cosas muy básicas, de comprensión básica de cómo funciona el mundo, que veíamos que en el aula realmente eran como los contrastes que recibíamos. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues sin más, vamos a pasar a realizar la encuesta, no solo otra encuesta sobre ODS. Comentaros que tendremos solo 15 segundos para responder cada pregunta, por lo tanto no se trata de que reflexionéis profundamente, sino de que le dediquéis el mismo tiempo que cualquier persona joven le dedica a responderla sin mucha más reflexión. Es completamente anónima, eso por supuesto. Y creo que esto es todo lo que tendría que decir. Como solo va a haber 15 segundos para responder la pregunta en vuestros móviles, una vez que comience a darle paso a esta aplicación, que espero que no me genere ningún problema, y si no estará Mayelen aquí que me lo resolverá, voy a empezar a leeros yo la pregunta para que cuando la ponga ya la hayáis por lo menos escuchado una vez. ¿De acuerdo? Bueno, ¿estamos todas preparadas? ¿Sí? ¿Comenzamos? Ah, bueno, termino, perdón. Como no voy a tener tiempo para luego haceros preguntas de qué os ha parecido, etc., por supuesto este es nuestro planteamiento desde Economistas Sin Fronteras y las personas voluntarias que lo componemos de lo que podrían ser las preguntas y respuestas que dar. Os agradecemos que, por una parte, nos hagáis llegar, si estáis de acuerdo o no de acuerdo, cómo podríamos enriquecer esta encuesta, y por supuesto invitaros a que la utilicéis entre vuestros círculos, en vuestras asociaciones, con vuestros compañeros y compañeras, y en el aula, ¿vale? Porque está disponible nuestra página web con un código QR de acceso. Bueno, la primera pregunta, entonces, y ahora sí ya comenzamos sin más dilación, sería... ¿A mayor crecimiento económico? A. Las personas ricas serán más ricas. B. Habrá menos personas pobres. C. La renta disponible para cada persona aumentará. Y ahora ya tendréis que responderlo. M. A. A. ¿Os está apareciendo la pantalla? Ah, vale, vale, guay. Mira tu teléfono, dice, venga. Ah, vale, vale, ya lo veo. A mayor crecimiento económico, las personas ricas serán más ricas, habrá menos personas pobres, la renta disponible para cada persona aumentará. Bien, de acuerdo, observamos, y esto no me saca los porcentajes, y yo, mi cabeza no me da para calcularlos yo, pero observamos que 43 personas de las, o sea, el 43%, ya lo calculo automáticamente, el 43% de las 19 personas participantes, 20, muy pocas me parecen, porque aquí... Ah, vale, pensaba que había... Vale, bien. Bueno, pues vemos que la mayoría de personas participantes habéis respondido que las personas ricas serán más ricas. Bien, ¿pensáis lo mismo entonces que la mayor parte de personas que respondieron a la encuesta, que con un 67% de respuestas opinaban lo mismo, que a mayor crecimiento económico las personas ricas serán más ricas. Llama la atención que un 28% de personas todavía se creen que, con un incremento del Producto Interior Bruto, la tarta se va a repartir de forma similar entre todas las personas, que es a lo que nos lleva la magnitud del Producto Interior Bruto per cápita. Y como bien sabemos que existan dos pollos en la economía, no significa que haya un pollo para cada persona, sino que dos personas, o sea, una persona puede estar acaparando dos pollos. Y de ahí el mito del Producto Interior Bruto como indicador de desarrollo y de bienestar. Esa es la reflexión a la que queríamos hacer llegar y, por supuesto, todo lo que tiene que ver en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Porque aunque la pobreza, que es el ODS-1, se ha reducido drásticamente, las desigualdades siguen aumentando con todo lo que esto implica para la consecución del resto de ODS. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Voy a ver si lo hago bien. Bueno, de acuerdo, os la leo yo primero. ¿Cuál de las siguientes tareas es un trabajo? A, cuidar un bebé en una escuela infantil. B, cuidar a tu propio bebé. C, las dos. ¡Ay! Mira tu teléfono. Tendréis 15 segundos también. Bien, de acuerdo. La mayor parte de las personas habéis respondido que las dos tareas son un trabajo. Efectivamente, igual que el 89% de las personas que respondieron la encuesta, lo que nos lleva a que, intuitivamente, cuando la gente le habla de economía feminista, planteándoles algo muy tangible, intuitivamente, sabemos que los cuidados son necesarios y que, si planteamos de forma, a través de ejemplos, la diferencia que la economía feminista plantea entre trabajo y empleo, pues se puede comprender. Y esta pregunta, además, nos permite introducir toda la reflexión que tiene que ver con si computáramos en el Producto Interior Bruto el tiempo dedicado a tareas domésticas, a lo que supondría contratarlas a terceras personas, según un estudio de la Agencia Vasca de Estadística, esto equivaldría al 30% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, el trabajo va mucho más allá del empleo remunerado. Y, además, nos coincidió esta encuesta con el Premio Nobel de Economía otorgado a Claudia Golding, que mostraba, efectivamente, cómo una de las causas de la desigualdad salarial entre hombres y mujeres era, precisamente, el tiempo dedicado a los cuidados dentro del hogar. Y esto, cómo no, está totalmente relacionado con todos los ODS, no solo el de equidad de género, sino el ODS 8 sobre trabajo productivo y empleo decente. Bien, pasamos, entonces, a la tercera pregunta. Sí, ahora lo he hecho bien. ¿Qué crees que es más valioso? A. Un vaso de agua. B. Una camiseta. C. Un diamante. Ahí va la pregunta para que la realicéis en 15 segundos. ¿Qué crees que es más valioso? A. Un vaso de agua. B. Una camiseta. C. Un diamante. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Personal. De acuerdo. Esta es la respuesta a la que creíamos que todas las personas y si vais a llegar, que es la misma a la que la mayor parte de las personas, un 86% que respondieron a la encuesta, llegaron. Aquí no planteábamos respuestas correctas o no, porque plantea un debate muy interesante sobre lo que es valor. ¿Cuál es el concepto de valor? Evidentemente, puede ser el precio de mercado, que no estamos de acuerdo, creo la mayor parte de las personas que estamos aquí, pero puede tener que ver el trabajo empleado, los recursos naturales consumidos, la necesidad humana que satisfaga. Entonces, aquí lo que queríamos poner en valor también es que todas las personas, intuitivamente, cuando se nos plantea de esta forma directamente, o la mayoría pensamos que lo más valioso para nosotras es un vaso de agua, y sin embargo, una camiseta a la que apenas le damos valor, ni vosotras ni las personas que respondieron a la encuesta, consume 2.700 litros de agua para ser producida. Por lo que también podemos plantear el valor de las cosas en términos de aquellas otras a las que renunciamos, o de las que tenemos que desprendernos y que sí consideramos valiosas para ser obtenidas. Y de esta forma, una camiseta sería valiosísima por la cantidad de recursos hídricos que está consumiendo. Y, como no, todos los impactos que una pregunta o una reflexión de este tipo nos lleva a todo lo que son los aspectos de sostenibilidad y medioambiente que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muy bien, seguimos con la cuarta pregunta, solo son diez, o a lo mejor son muchas, pero bueno, vamos rapidito. Me quedan cinco minutos y espero terminar en ellos. Cuarta pregunta, ¿quién dirías que gobierna el mundo globalizado? ¿Las multinacionales, Naciones Unidas, la Unión Europea o Estados Unidos? ¿Quién dirías que gobierna el mundo globalizado, multinacionales, Naciones Unidas, Unión Europea, Estados Unidos? Nuevamente, las personas a las que intuitivamente, sin estar sensibilizadas, se les plantea esta pregunta, responden lo mismo que vosotras, un 90% respondieron que las multinacionales gobiernan el mundo globalizado y esto nos sirve para arrojar una reflexión sobre lo que la concentración del poder económico, lo que la oligopolización de la economía supone en la vulneración de derechos humanos y en todas las regulaciones que hay a través del lobby, en las políticas que deberían gobernarnos a las personas en un contexto democrático y cómo al final el impacto del poder empresarial sobre el gobierno del mundo es realmente sobre lo que hay que fijar el foco y que muchas veces pensamos que la política de ámbito estatal o supraestatal puede conseguir cosas que están completamente obstaculizadas por estas multinacionales. No olvidemos que el valor de las 10 mayores compañías del mundo es superior al Producto Interior Bruto de los 180 países más pequeños del planeta. Por lo tanto, es un juego de poder económico que es difícil de luchar contra él. Muy bien, seguimos con la siguiente pregunta, la pregunta número 5, y no la he dicho anteriormente, pero bueno. ¿Cuáles crees que son los principales impactos de la especulación financiera? ¿Crisis alimentarias? ¿Pérdida de empleos? ¿Menor acceso a la salud, educación, dependencia? ¿Crisis financieras? ¿O todas las anteriores son correctas? Muy bien, de acuerdo. Nuevamente, cuando se os pregunta, respondéis lo mismo, personas sensibilizadas de esta sala, con las personas no sensibilizadas. Y es que no somos conscientes y no se habla tan abiertamente de los impactos de la financiarización de la economía en todas las demás cuestiones transversales que queremos trabajar cuando abordamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de forma individual. Estamos hablando de todos los fondos de inversión gestionando residencias de ancianos, estamos hablando de la acaparación de tierras para el cultivo de materias primas, commodities, que luego pasan a ser productos financieros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nuevamente, vemos que los resultados de la encuesta que realizamos coinciden con los que estáis realizando ahora mismo vosotras y que no se tratan de que sean preguntas difíciles, sino intuitivas, para aquellas personas que tienen una predisposición ideológica inicial contraria a todo lo que es las prácticas de economía crítica o heterodoxa. Bien, cuestión 6, voy a leerla brevemente antes de pasar a ella, para que luego, bueno, directamente la paso y así vamos más rápido. ¿Cuáles de las siguientes cuestiones nos define como seres humanos? ¿Individualismo, independencia, siempre tomamos decisiones económicas racionales, buscamos el máximo beneficio personal a través del mínimo esfuerzo o cubrimos nuestras necesidades con productos, servicios, tiempos y afectos? Bien, la mayor parte de vosotras habéis respondido que cubrimos nuestras necesidades con productos, tiempos, servicios y afectos. No hay la misma correlación con las respuestas que las personas participantes en la encuesta no sensibilizadas realizaron, ya que los postulados de la economía neoclásica que nos enseñan a fuego en las aulas nos vienen a enseñar que somos seres racionales, individualistas, el homo economicus totalmente independiente, siempre al servicio de las necesidades de su empresa, que además somos egoístas, cuando la realidad, no solo intuitiva y biológica y psicológica y social, sino galardonada por diversos premios nobeles de la economía conductual, es que las personas somos mucho más que eso y necesitamos múltiples recursos, tanto tangibles como intangibles, para satisfacer nuestras necesidades. Y con esta pregunta pretendíamos desmontar los postulados de ese homo economicus, que es la base epistemológica de la enseñanza de la economía, íntimamente relacionada a lo de ese 4 educación de calidad. Vale, séptima pregunta. ¿Quiénes crees que evaden más impuestos en el Estado español? ¿El crimen organizado, la economía sumergida o las grandes empresas y fortunas? Bueno, nuevamente, en este caso también, las personas encuestadas respondieron mayoritariamente que las grandes empresas y fortunas, y repito, son preguntas que una vez que nos las plantean directamente, entre múltiples opciones, todas pensamos lo mismo, tenemos la misma respuesta, pero la importancia es visibilizar cómo cuando nos hablan de los recortes y de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, para financiar los servicios públicos son fundamentales los ingresos públicos, que provienen fundamentalmente en los estados democráticos del sistema fiscal. Y si ese sistema fiscal está erosionado por las prácticas de evasión y ilusión fiscal de las grandes multinacionales, pues entonces no podemos permitir el discurso tradicional de los recortes, etcétera, etcétera, y de vulneración de derechos. Bien, pasamos a la siguiente pregunta, ya casi vamos terminando. Vamos allá, a ver si aparecen vuestros… Ah, ¿cuáles de estos ejemplos crees que son violencia económica? Ah, violencia económica hacia las mujeres, perdón, que creo que aquí no se completó la pregunta. Impedir trabajar fuera del hogar, impago de la pensión alimenticia, tomar unilateralmente decisiones relacionadas con la economía familiar, todas las anteriores son correctas. De acuerdo, habéis respondido lo mismo que las personas no sensibilizadas preguntadas al respecto y con esta pregunta queríamos hacer referencia también a todas las implicaciones que no son tan dramáticas ni tan visibles como la violencia física o la violencia psicológica, que por supuesto son extremadamente graves, pero que también existen múltiples herramientas de violencia hacia las mujeres, entre ellas la violencia económica que se da dentro del hogar y que por eso los hogares no solo son consumidores, como nos hace creer el flujo circular de la renta que tradicionalmente nos enseñan el primer día de la enseñanza de la economía, sino también lugares de perpetuación de roles y de estructuras heteropatriarcales. Bien, pasamos a la novena pregunta o décima. Ya voy acabando, Jomber, os he consumido yo al final del tiempo completo, la media hora. ¿Cuál crees tú que es la principal solución ante el cambio climático? Promover una transición energética para mantener nuestro nivel de consumo, transformar los sistemas de producción y consumo o promover una reducción del consumo individual de energía. De acuerdo con esta pregunta, lo que queríamos era un poco desmontar este mito o esta única conversación que se está focalizando el cambio climático en torno a la economía circular, que al final también depende de materiales, de tierras raras, de recursos naturales para perpetuar los procesos de innovación o de transición energética y que no visibiliza las necesidades de cambiar realmente los patrones de consumo continuado y de producción continuada, que es lo que alimenta además el Producto Interior Bruto como magnitud. Y por último, la cuestión 10 y ya, ¿nos vamos a comer? ¿Cómo crees que podemos influir nosotras en el sistema económico? A través de nuestro consumo en el mercado, a través de nuestra cuenta bancaria, movilizándonos socialmente, todas las anteriores son correctas. Bueno, en este caso, como estamos aquí además en un encuentro internacional de estudiantes de economía plural, movilizándonos socialmente, también tiene un porcentaje de respuestas importante. Aquí lo que queríamos visibilizar es cómo desde lo local también existen prácticas de economía social y solidaria que suponen ese germen de cambio, esa localización de la Agenda 2030. Bueno, pues con esto damos por presentada los resultados de la encuesta No solo otra encuesta sobre ODS. Gracias por haber participado y os invitamos a que la utilicéis entre vuestros círculos y que podamos conseguir más resultados y retroalimentación para poder llegar al mayor número de personas para realizar una sensibilización al respecto. ¿Es que recasco? Vale. Atuntos logísticos, logística. Y si me falta algo, Mayale me corrige. Vamos hasta las 4. Hay un picoteo en la sala adyacente, pero como no querréis estar aquí encerrados hasta las 4 de la tarde y no llueve, pues luego podéis hacer lo que queráis, pasearos a los jardines que hay aquí a lo largo de la ría y volvemos a las 4 de la tarde, ¿de acuerdo? Y que ya se os dará instrucciones después para el paseo en barca por la ría. Gracias por aguantarme estos 20 minutos más. Gracias, Esquirricasco. ¡Gracias!